Fomentar la convivencia e incentivar el deporte y la participación. Estos son los principales objetivos que quiere cumplir un año más las Olimpiadas Escolares. Desde este jueves y hasta el domingo se celebra la tercera edición de este encuentro deportivo que no busca la competitividad entre los niños y niñas, sino el compañerismo. Más de 1.200 escolares participarán en las más de 20 pruebas deportivas que acogerán el Colegio Reyes Católicos y el Adolfo de Castro. Unas Olimpiadas que se inaugurarán con una marcha el jueves a las 5 de la tarde desde la Plaza Estrúbal. El viernes por la tarde y el sábado durante toda la jornada se llevará a cabo las diferentes pruebas. Y el domingo por la mañana se celebrarán las finales de balón prisionero, baloncesto y fútbol para entregar por la tarde las medallas y dar a conocer cuál será la sede del próximo año. Las Olimpiadas no parten de un concepto de competitividad, sino lo contrario, de un punto de encuentro, de un espacio donde el deporte se pone en valor, pero sobre todo el encuentro, el compartir e insisto en el trabajo en red. Estas Olimpiadas escolares además tendrán un fin solidario. El domingo al mediodía partirá desde la playa Victoria, desde el módulo central, una marcha deportiva a beneficio de Adaca. El dorsal tiene un coste de dos euros y los beneficios irán destinados a los programas que esta entidad realiza para sus usuarios más pequeños.